Que la Guardia Civil tiene acorralado a Pedro Sánchez es un hecho. Que la Guardia Civil está muy resentida con Pedro Sánchez es también un hecho. Después de lo que pasó en Barbate, donde el presidente del gobierno no fue al funeral, después de que todas las asociaciones de Guardia Civil hayan dicho no a la amnistía y que estén en contra de la amnistía, después del maltrato del señor Marlaska, quitándole todos los recursos para luchar contra la droga, pues lógicamente hay un cierto enfado en la Guardia Civil resentida. Está claro que luego están los marlascones, los marlascones que son los cipayos a las ordenes del gobierno, pero todavía hay gente digna y el juez peinado lo sabe. Y por eso, ¿qué ha dicho? A la UCO, a la unidad de élite, le voy a decir para investigar delitos de corrupción, le ha dicho, póngase a investigar a Begoña Gómez. ¿Y lo ha dicho por algo en especial? Pues sí, claro que sí. No porque la UCO vaya a tener una acción partidista, no, no, no. Pero es que la UCO es la que ya inició la investigación del caso Coldo. ¿Se acuerdan del caso Coldo, del caso Ábalos, del caso Aldama, etcétera? Pues ahí lo tenemos. Begoña Gómez, ya no es que esté en el punto, en el ojo del huracán, sino que hay que saber que desde que se empezó la investigación de la trama Mascarillas a partir de noviembre y ya que hubo un chivatazo de los marlascones a los investigados de la trama, pues claro, como ya no hablaban cosas importantes por el teléfono, tanto el señor Coldo como Aldama y todos los demás, pues la Guardia Civil, ¿qué es lo que solicitó? Pues un software de control remoto para meterlo en el teléfono de Aldama, de Víctor Aldama. Algo parecido, amigos, al Pegasus. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues no solo hace seguimiento, sino también, tampoco solo hace pinchazos de teléfono, sino que tiene accesos directamente a los archivos, conversaciones antiguas que tenía Víctor Aldama. O sea, sí, que el juez peinado acaba de hacer una jugada maestra que puede ser definitiva para dejar que mate a Begoña y a Pedro Sánchez. ¿Y por qué puede ser definitiva? Porque la UCO, la unidad de élite antifraude de la Guardia Civil, ya tiene la información de Begoña, ya sabe lo que hay en los teléfonos de Begoña, ya sabe las conversaciones con Aldama, con el que se relacionaba ella en la trama, Aldama, Aldama al que había contratado a ir a Europa, Aldama que tenía relación con Coldo, y también estaba en la trama de las mascarillas, Aldama que era su hombre en la relación para que se cobrara el dinero de a ir a Europa con Venezuela, Aldama que tenía relación, lógicamente, con a ir a Europa, a ir a Europa con Begoña Gómez, a ir a Europa necesitó un rescate donde Begoña Gómez, pues al parecer, se reunió varias veces en medio de ese rescate con el CEO de a ir a Europa, por cierto, luego dio el rescate. Por lo tanto, si Begoña Gómez estuvo en esas fechas hablando con Aldama, la unidad de élite de la Guardia Civil lo tiene, la tiene cogida, y por eso ha sido muy inteligente el juez peinado, diciendo que vayan, que investiguen y que vean. Y es que la investigación ya la tienen hecha, Eso sí, irán indagando más, porque los marlascones no dejaban a la Guardia Civil ir a más. Ahora ya es una orden judicial. Y si los marlascones intentan sabotearlo, pues pasará como el caso de los Cobos, que al final quedó condenado el señor Marlaska. Y tenía que haber sido condenado por más, por predicación. En definitiva, amigos, ¿en qué momento procesal nos vemos? ¿En qué situación se ve Pedro Sánchez? Pedro Sánchez se ve en una situación cada vez más negra. No solo porque se va a empezar a investigar a su mujer por medio de la Guardia Civil. ¿Se imaginan que en la Guardia Civil empieza a ver también las transacciones económicas? ¿Se imaginan que en la Guardia Civil empieza a ver qué hacía Begoña Gómez en tantos vuelos que iba a la República Dominicana? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que empieza a salir toda esa porquería? ¿Y además toda esa porquería que ya está en el móvil de Aldama y ya lo tienen se junta con la otra porquería que estaba en la intervención del móvil de su marido por los espías marroquíes? ¿Se imaginan que toda esa información, todas esas pruebas llegan a los juzgados? Estará el juez peinado relamiéndose. Y estará Pedro Sánchez intentando acelerar el golpe de Estado por una sencilla razón. Porque Sánchez, igual que Cristina Kirchner, no quiere ir a prisión. Igual que Cristina Kirchner intentará tomar el control judicial. Igual que Cristina Kirchner intentará controlar la media comunicación. E igual que Cristina Kirchner, amigos, al final saldrá por la puerta de atrás e irán donde las pruebas judiciales les lleven. Y las pruebas judiciales dicen que seguramente puedan llevarles Caminito de Jerez. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.